Luego de reunidas las autoridades locales para analizar lo que será la marcha de este 21 de noviembre, la Administración Municipal expide el decreto número 106 del 19 de noviembre con el fin de evitar alteraciones de orden público en la ciudad. Lo hemos acogido en cuanto a las recomendaciones emanadas de la Presidencia, así como también del Consejo de Seguridad que fue desarrollado en el día de ayer y en donde se analizaron y se establecieron algunas pautas para poderlo desarrollar. El gobierno local estaba preparado para atender cualquier tropiezo que se pueda presentar durante la marcha que se espera sea totalmente pacífica, teniendo en cuenta las prohibiciones que se tendrán para mañana. Trasteo de algunos implementos como gravilla, arena, se prohíbe el transporte también de cilindros de gas, de oxígeno industrial, para uso industrial, se prohíbe también la venta de licor y de resto no, estamos prestos para garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos para poder salir a las calles a marchar. En cuanto al transporte dirigido a las diferentes ciudades, se tendrá normalidad por parte de las empresas, aunque los socañeros han evitado viajar desde hoy a diferentes localidades.